mi gente de youtube cómo están hoy les tengo un vídeo y quiero compartir con ustedes a lo que utilizo yo cuando en la cacería una vez que le toca la suerte uno de matar un venado pues el trabajo realmente empieza y hay que preparar la carne hay que hay que alistar todo entonces este es el kit que normalmente yo uso y quisiera compartirlo con ustedes voy a empezar con los con los cuchillos que normalmente utilizo dependiendo la situación a veces a veces cargo uno o otro pero normalmente siempre traigo un cuchillo en mi mochila este este cuchillo es de 5 pulgadas lo cargo en mi mochila no siempre traigo todos pero les estoy dando simplemente una idea de qué es lo que yo utilizo este cuchillo es por una es hecho por una compañía que se llama rando y les voy a dar la información al final del vídeo les voy a poner todos los links para que si están interesados ustedes en conseguir algo similar a estos cuchillos son son este tienen mucha demanda y normalmente ahorita si usted ordena un cuchillo de rando a esta compañía está basada en el estado de florida normalmente va a esperar de 4 a 5 años o yo estoy un poquito me gusta mucho coleccionar cuchillos hechos a mano que sean custom made y tengo por ahí una colección de ellos pero pero este es uno de mis favoritos como les digo este este tiene a cinco pulgadas y está especial para para pelar un venado y destazar lo viene también con una con una piedrita para para en caso de que se esté desafilando pues le de una 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 afiladita y queda como nuevo eso es es una opción esta es otra opción que me gusta mucho es uno de mis favoritos este lo utilice en un que agarramos recientemente y pues es este cuchillo está muy práctico está está es hecho también es custom es por una compañía más pequeña la compañía es son veteranos de guerra y este y pues son únicos aunque esté ordené otro otro similar le va le va lo va a hacer individual porque no son no son no son cuchillos de producción son custom made y los ordena uno a su pues al gusto verdad con con el material que que usted le guste como por ejemplo éste tiene acá en la que aquí atrás tiene un poquito de cobre al igual que al igual que el cual también también el pen a el material es este es tu estilo y mantiene muy bien el filo a esto es uno de mis favoritos no pesa mucho pero como puede ver este este cuchillo tiene para me va a durar todo me va a aguantar creo que más que yo entonces éste se los recomiendo estos están hechos por 3 men o también conocidos como randall knives so estas estas son dos de mis opciones favoritas el siguiente que es el que uso más y una de las razones que lo que lo uso más frecuente es por la por lo práctico que es este tipo de 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 cuchillito esta compañía se llama se llama a la marca havalon son muy económicos son prácticos cuando cuando la cuando el blade se les se les desafila la opción que tienen es de es de cambiarlas normalmente las venden separadas las a estas navajas para reemplazarlas como puede ver este estilo es más como para 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 pelar el venado el el que esté que esté destazando este es un poquito más como para filetear la carne una vez que ya está usted limpiando la carne está también y ésta se cambia bien simple no es que están súper filosas entonces hay que tener mucho mucha precaución también tiene la opción de de trae como una segueta esta le ayuda a cortar huesos también también si quiere cortar este algunas ramitas en si quieres una alumbradita o algo en el cerro esto es muy práctico también so este so este se les recomiendo bueno todos en general se los recomiendo es algo que les pueden que les puede ayudar a andando en la cacería yo siempre cuando trato no siempre pero por lo regular siempre cuando voy a a limpiar un animal a destazar lo me gusta ponerme unos guantes de nitrile o sea de plástico de rubber y este siempre el cargo uno con estos en en mi que también traigo un poquito de hilo este hilo aunque está muy muy delgadito aguanta tiene tiene bastante aguante bastante peso y éste me gusta cargarlo conmigo para si quiero colgar si está muy de bajada en donde quedó el animal y no hay forma y hay peligro de que se me pueda de resbalar o algo así por el estilo con esto lo amarro antes de empezar a destazarlo a limpiarlo y esto me ayuda también traigo traigo este es este para amarrar una vez la etiqueta a los cuernos para asegurarme que todo esté bien como debe de ser normalmente también traigo mi licencia la etiqueta un lapicero para llenar la etiqueta una vez que el trabajo que ya que ya se esté que ya está uno poniendo la todas las partes en para para poder cargar el animal fuera pues también traigo tengo estas estas bolsas que les cabe bastante aquí por ejemplo en esta en esta bolsa le cabe una pierna de él fácilmente o una de venado o ya si les quito el hueso pues tienen más más capacidad esta compañía de bolsa se llama caribou gear también todas estas estas bolsas son sintéticas hay muchas marcas en el mercado desde como les digo esta que se llama caribou gear y también por ejemplo hay cuyo hay una infinidad de opciones en lo que se recibe en lo que se refiere a bolsas sintéticas y todas traen normalmente este ser para 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 cerrar arriba y también traen estos loops para comprar si no quiere colgar la bolsa con la carne entonces es algo muy práctico da un kit muy muy práctico pero que realmente me ha dado resultados con es con este cuchillo pelamos como les mencioné un elk y aguantó como si nada o sea mantienen el filo muy bien este tipo de material de 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 tu estilo se me hace que eso creo que o tú 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 pero no estoy seguro pero él mantiene el filo exageradamente no no sé no sé no se desafilan y por último les quiero enseñar este esta navaja que cargo a conmigo esta navaja la la tengo ya por muchos años este fue un regalo que me hicieron uno de mis sobrinos y esta la la tengo empezarse algo que normalmente la cargo conmigo cuando ando cuando ando esta la utilizo casi todos los días donde donde ande casi siempre la traigo conmigo muy necesario para para traer siempre algo con uno práctico que a veces se necesita cortar cualquier cosita que uno pues vaya a comer o por ejemplo una cerveza también la puede abrir a esta esta navaja aparte de lo que significa para mí sentimentalmente también el servicio que me ha dado por a través de los años es increíble hace poco tuve una situación donde tuve que mandarla a benchmade y esta compañía creo que está en oregon me la me la arreglaron porque la vía la vía yo pues le había usado bastante y realmente no la usé como debe ser es la la más bien abusé un poquito de 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 la navaja parece que un componente se se quebró la mandé para allá benchmade la arregló me la mandó para atrás y estoy estoy muy contento como pueden ver muy práctica tiene su clip un poquito como les digo tiene las tiene ya las marcas del uso pero a través de los años me ha dado un gran servicio eso ahí está amigos esto es lo que yo utilizo espero que les haya dado un poquito de referencia y espero que les sirva para ustedes cualquier pregunta no se los olvide háganme una háganme un like si les gusta el contenido también los invito a que me manden a preguntas o si quieren algún contenido en específico con gusto con gusto voy a les contestaría y voy a crear pues me les contestaría y aparte me gustaría también que me si si tienen ideas de qué es lo que quieren escuchar diferente por ahí tengo más contenido que les voy a que les voy a ir mostrando entonces pues gracias por el apoyo hay gente que se está registrando a la página y me da mucho gusto que que me estén apoyando y pues hasta pronto y cuídense mucho estamos este estamos en contacto que tengan un buen día